Con tus ojos, mi anciana, sé que me amabas tierna bella que me amabas tierna bella, sé que me amabas tierna bella y no me traicionas cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente que me amabas tierna bella, sé que me amabas tierna bella que me amabas tierna bella, sé que me amabas, la que me amabas Y así De niñe de monstruo En el lleno 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 ¡Un aplauso! ¡San Pedro de los Milagros! ¡Fuerto de Jesús Campero Metaute! Hace parte y marca la historia porque está participando de nuestro concurso de la canción en la versión número 4, Fiestas de la Leche y sus Derivados.